Déjame estar contigo, déjame estar aquí Echar en el olvido, todo lo que viví Déjame estar contigo, y descansar al fin Que tu presencia amigo, es vida para mí Déjame estar contigo, así quiero vivir Que tengo por perdido, lo que pase sin ti Déjame estar contigo, para llorar y reír Las piedras del camino, no me podrán herir Déjame estar contigo, quiero quedarme así Tu corazón y el mío, será un solo latín Déjame estar contigo, así quiero morir Que tú eres mi destino, y tengo sed de ti Déjame estar contigo, aunque haya que sufrir Que ya probé tu vino, y de tu pan comí Déjame estar contigo, y hacerte sonreír Que es tarde y hace frío, déjame estar aquí Déjame estar contigo, quiero olvidarme a mí Y quedarme dormido, sentado junto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!